En los semáforos, nos vamos a llamar al Consejo Estatal de Salud para tomar las mejores decisiones. Pero lo mejor es retroceder y seguir en el marido. Ahorita estamos todavía tomando el gobierno, estamos esperando la entrega de recepción, sobre todo las áreas, la parte sustantiva, para poder tomar la mejor decisión, si es el verde o el color. Oye, sobre la carta de la exgobernadora Corral, ¿qué tiene la respuesta? Bueno, pues la carta de la exgobernadora del gobernador Corral, ellas tendrán que carpearse. Gobernadora electa, ¿qué opinas sobre ese tercer y último informe de esta administración en Banque? Toca a ella cerrar su administración. ¿Qué opinas respecto? Muy emocionada, muy agradecida con Banque por su trabajo, por su esfuerzo. En este, pues casi un año, fueron ocho meses de que nos hizo, nos ayudó a mantener la ciudad en orden, con los servicios necesarios para la gente, con un buen índice, claro, siempre mejorable en seguridad pública, pero trabajando en los servicios para la gente. Quería lo presentar tú. Bueno, se la presentó. Bueno, desde que esto se estaría aquí con la primera administración, ¿contra qué hizo esto? ¿Puede decir la verdad o no? Híjole, pues ya queda muy claro a los chubahuenses, creo que no ha podido ni leer la sentencia o la resolución, dice o el desistimiento, dice que poca prohibibilidad o mínima probabilidad, por el amor de Dios. Creo que queda muy claro, pues, en esta presentación de la que fue víctima, Maru Lampo, de que cuidaremos las instituciones para que esto no la vuelva a pasar a los chubahuenses. Y, bueno, pues, siempre quedó muy claro que la forma de manejar el municipio, con las buenas calificaciones crediticias, con los primeros lugares en el país, de transparencia, de finanzas sanas, pues no podía tener un líder o una alcaldesa con esos adjetivos con los cuales se le nombraba. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.